Bienvenidos al resumen del livestream de la 1.1 que me ha dejado muy impresionado con la cantidad de contenido que viene. La verdad es que... ¡Ugh! Gracias a lloverse. A ver, aquí están los códigos. Ahí van a estar en... Bueno, en la descripción. Para que los copies son 100 Hades estelares cada uno y solamente van a estar disponibles el día de hoy. A ver... Y en Gliu... Perdón, no sabemos quién es ella. Lo vemos, tiene habilidades de hielo. Nos mencionan que la vamos a conocer en la historia de acompañante de Junking. A ver... Voy a avanzar a donde ya presentan a Silverwolf. Sí, me voy a ir a lo más importante. Guapísima, yo con... Te voy a poner en mi equipo, pero de inmediato. Ahí está, tenemos a Silverwolf, vía de la Nigilidad Cuántica. Tiene la preciosísima voz de Hanser. A ver... Sí, aquí van a hablar de esto, lo del cubito, que es la habilidad básica. Ojo con lo que hace. Aquí le voy a poner pausa. Yo se los explico. Como ven, este cubo ha agarrado el simbolito del tipo cuántico. A ver... Ojo al enemigo. Tiene debilidad a fuego y debilidad a viento, ¿no? Igual que este de acá. Si ven, el equipo de Silverwolf tiene un cuántico, un físico y un hielo. Lo que hace la habilidad básica de Silverwolf es agarrar uno de estos tipos y se los pone al enemigo siempre y cuando el enemigo no lo tenga. Ahí está. Y además, en el mismo momento que se lo aplica, también rompe lo que vendría siendo la firmeza, ¿no? La barrita blanca. O se la reduce si es un enemigo que tenga más firmeza. No, muy, muy, muy fuerte. Además de añadirle la debilidad al enemigo, esto que está rotísimo. Le reduce la resistencia a ese tipo, por lo que tus ataques harán más daño. Avanzamos. Ahí está el ataque básico. También les explico. Como la tuve en la beta y la usé muchísimo, me la conozco muy bien. El ataque básico... Ojo. Ahí dice que le ha aplicado Slow. ¿Por qué? Porque lo que hace es aplicarle un error al enemigo y el error es una de tres cosas. Son tres estados negativos. O le baja la velocidad, como en este caso. O le baja el ataque o le baja la defensa. Muy sencillo. Siempre es aleatorio, perdón, obviamente. La técnica... Hace un disparo. Y cuando tracen combate, no importa el tipo de debilidad del enemigo, esto mucha tensión, les va a romper la firmeza. Siempre les va a romper la firmeza. Y los hace entrar en el estado de enredo, ya sabes. Aquí viene la habilidad definitiva. ¿Verdad? Sí, eso es correcto. ¿Qué más iba a mencionar? Oh, su ultimate. El ultimate Silverwolf tiene una gran cantidad. Esto de lo que yo recuerdo de la beta es que por cada debuff que tenía el enemigo, o sea, que tenga la defensa reducida, el ataque reducido, la velocidad reducida, la habilidad definitiva hacía más daño. Y además tenía una oportunidad de bajarle la defensa. Aquí hago una pequeña pausa. La gente que esté farmando, ya sea por Cilia o por Kinkke, si llegan a encontrar esta pieza no la rompan. Esta lo puede servir muchísimo a Silverwolf, lo que vendría siendo a cierto defecto. Además de que este conjunto de ornamentos, lo que vendría siendo entidad comercial pangaláctica, le puede interesar también mucho al personaje por lo mismo. Pero bueno, me regreso aquí al video y no nos detenemos más. A ver, aquí tenemos ya al Wocha. Y vamos a avanzar a lo importante. Es de la abundancia, es del tipo imaginario. Muy relevante. Aquí dice, ofrece curación y además le quita los estados negativos a los aliados. Muy bien, perfecto. Aquí, esta es su habilidad básica. Simplemente cura a un aliado. Ojo, esto es importante. Esto es una pasiva. Cuando un aliado recibe un daño y lo deja a 50 o menos de vida, un ataque, perdón. Sí, Wocha lo cura de inmediato. Ojo. Y esa curación automática no consume puntos de habilidad. Dice que cuando desloqueas un rastro, además de curar, le quita un estado negativo. O sea, que esté quemado, esté congelado, le hayan bajado la defensa, la velocidad, se lo quita a Wocha. A ver, seguimos avanzando. La habilidad definitiva que es deseo de muerte. Esto hace muchísimo daño. Esto, por ejemplo, cuando estás con enemigos que se suben el ataque, se suben, yo qué sé, la defensa o que hagan cualquier otra cosa que les beneficie a ellos. Cuando usas la habilidad de lucha, les quita eso. Vamos a ver la animación. Ahí está. Aquí nos lo menciona. Dice que si estás atacando a un enemigo que siempre se están fando ellos mismos, pues te puedes ayudar de lucha. O bien enemigos que le están aplicando estados negativos a tus aliados, pues también lucha te va a ayudar muchísimo. Luego, ojito a esto. Aquí, abajo de la imagen de lucha, vemos uno que dice 1 barra 2. Son stacks de Abyss Flower. Cada vez que el lucha usa su habilidad, cuenta también la habilidad, la que se activa automáticamente, por cierto. O la habilidad definitiva, habilidad básica o habilidad definitiva o la cura automática, como acabo de decir. Va a ganar un stack de esto. Cuando tenga dos, va a activar un campo. Ojo, ahí usó su habilidad básica y ha activado, ¿no? Dos de dos. Activa este iconito. Pone un campo. ¿Qué es lo que hace este campo? Cuando está activo, cuando tus aliados hacen ataques, se van a curar. Ojo, Susan va a atacar, le falta un poquito de vida. Ahí usó su ataque básico. Y como ven, se ha curado. Eso es en resumidas cuentas lo que hace el lucha. A ver, me gustó mucho en la beta. Es un healer excepcional para lo que vendría siendo también Blade, que viene más adelante. Ah, esta es la técnica. Ah, cuando entra en combate va a poner el campo este que cura tus aliados cuando golpean. De inmediato. Y luego tenemos a Yukong, ¿no? La de cuatro estrellas. Hermosísima. Oh, debía ser cinco estrellas. Igual está bien, porque es más accesible, ¿no? Por ser de cuatro estrellas. Vamos a Yukong. Yukong, perdón. Imaginaria y de la armonía. Su habilidad básica. Dice que le da dos stacks de algo. Aquí, estos iconitos. No se parecen a los de esta chica de acá. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Eh, Ting Yun. O por ejemplo, los puntitos de asta. Mira, usa la habilidad básica y le va a dar los dos puntitos. Ahí se ha iluminado. Cuando se iluminan, el ataque de todos los aliados incrementa. Muy bien. Dice que Yukong, cada vez que pase un aliado, va a perder uno de esos puntitos. Ojo, ataca siete de marzo y va a perder un puntito cuando acabe el turno de marzo. Ojo. Ahí lo perdió. Luego va a atacar el otro aliado. Ahí está, ya atacó el trazacaminos y se ha quitado el otro puntito. ¿No? Así va la habilidad. Muy sencilla. Ah, la técnica. Como me gusta que se mueva a supervelocidad. Eso como lo voy a disfrutar. Me encanta, eh, me encanta. Muy bueno. Dice que cuando usa su ataque básico, activa un efecto. Aquí su talento, siete layers, un arrow, que hace daño adicional. Y incrementa el... Incrementa... Eh, bueno. Esto es parecido a lo que te da a lo que vendría siendo... Eh, ¿cómo se llama este efecto? Efecto de ruptura. Que es lo que hace que rompas más rápido la firmeza de los enemigos. Esto hace exactamente lo mismo. Sí, es este aniquito que se ve aquí alrededor como de polvo del enemigo. Cuando el enemigo tiene ese aniquito, pues cuando tú le hagas un ataque, le vas a hacer más daño a su barrita blanca, ¿no? La de la firmeza. Luego dice que su habilidad definitiva hace daño imaginario contra un solo objetivo. Ah, que si los dos puntitos de la habilidad básica están activos, lo que va a pasar es que va a incrementar la probabilidad de crítico y el daño crítico de los aliados. Esto es muy, muy, muy fuerte, eh. Mucha atención a eso. A ver, vengo del futuro para añadir esta información importante a mi video del livestream. Aquí está en la página web de la 1.1. Un detalle muy importante que no lo mencionaron en el livestream. Voy a hablar de los conos que tendríamos en la 1.1. Aquí está. Lluvia incesante de la neigilidad. El acierto de efecto del portador aumenta en el 94%. Muy bueno para Silver Wall, para Pela, para Zampo. Dice, cuando el portador inflinge daño a un enemigo con 3 o más debilidades aumenta la probabilidad de crítico en un 12%. Muy bueno. Cuando el portador usa el ataque básico, la habilidad básica o habilidad definitiva hay un 100% de probabilidad de implantar código de éter a un enemigo que no lo tenga. O sea, el daño que reciben los enemigos con código de éter aumenta en un 12%. Esto es muy fuerte. Ahí tú bien. Durante un turno. Este efecto solo funciona en la vía de la neigilidad ciclada. A ver. El ataque del portador aumenta en un 24% y tras usar la habilidad definitiva, la velocidad de todos los aliados aumenta en 12 puntos durante un turno. Muy bien. Cada vez que el portador golpea a un enemigo distinto, recupera 3 puntos de energía. Por cada ataque, se puede recuperar energía de esta manera hasta 3 veces. Este efecto solo funciona en personajes de vía de la abundancia. Me parece otro cono muy bueno. Y parece ser que va a ser como en la beta, que su curación escalaba con su ataque. Ojalá que sí. A diferencia de, por ejemplo, Bailu y Natasha, que sus curaciones escalan con vida. A ver, aquí. Este es el cono de evento que todos nos lo vamos a llevar. Todos los que participamos, ¿no? Participamos, claro, en el evento. Ojo que dice nivel y superposición, ¿no? No sé si va a haber en superposición 5. Ojalá que sí. Dice el acierto de efecto aumenta en un 20%. Cuando el portador ataca a un enemigo con la defensa reducida, recupera 4 puntos de energía. Bueno, no está mal. La verdad es que es decente. Como es de evento y es gratuito, pues bueno, está bien. Y eso es lo que quería añadir. Seguimos con el resumen. Adelante, ahí está. Este banner me parece pésimo. Obviamente lo mejor es Silver Wall. Y en el caso del 8, me parece el mejor. De alguna manera. Obviamente lo ideal para mí hubiese sido que los 4 estrellas hubiesen estado al revés. Pero bueno. Ni modo ahí o lloverse. Me ha dado una patada por ahí. A ver, aquí viene un evento. De donde voy a destacar que podemos obtener este cono de luz de 4 estrellas. Ah, mira, este cono. Nos menciona que en uno de los eventos vamos a conocer a esta persona que es un robot, más que nada. Se llama así. Como dice acá. Que alguna vez se enfrentó con Silver Wall. Nos comentan, ¿no? Y que este evento sería su segundo encuentro. Este evento donde ponemos calcomanías y... Bueno, en las paredes, en la estación Jerta. Y podemos tomarnos fotos con nuestros personajes. Ahí está la imagen del evento. Sigamos avanzando. Este es otro evento de... Están en un museo, ¿no? Y... Han pasado cosas. Y nosotros vamos a investigar. Voy a destacar nada más esto. Lo que es la resina automodelante. Ya saben, para crear un artefacto personalizado con el MainStat que nosotros queramos. A ver, sigo adelantando. Y aquí nos dan lo que vendría siendo cuando destruimos artefactos. Este material para usarlo con la resina automodelante. Ves que nos ocupa 100. O para crear un artefacto con la máquina sintetizadora. Que nos ocupa 100. Bien. Aquí está. Pues nos los van a regalar también en el evento. Qué bueno. Aquí, estos personajes, si ven, dice Trial. Este evento va a tener personajes de prueba. Para la gente que no haya avanzado tanto en el juego. No importa. Pueden usar al personaje Trial para avanzar rápido. Aquí está Trial. Ah, estos de aquí. Los que jugamos Genshin Impact, pues ya lo conocen. Aquí está el de experiencia, materiales y créditos. Nos van a dar el doble. Va a haber un número determinado cada día. Y además de los materiales para mejorar rastros. Muy bien, no lloverse. Aquí ven otro evento. Nos van a dar más jades. Acá hay una receta que supongo que será de evento limitado. A ver. Aquí nos está hablando lo de las misiones de compañero. Lo que les decía al comienzo. Sonó que Jankin va a tener su historia con Jing Liu. Y además tendremos misión de acompañante de Bailu. De Luochai. No sé si de Silver Wall. Yo creo que sí. Porque es personaje promocional del banner. Esto también, que es muy relevante. Nos van a dar 10 pases doraditos. Muchas gracias. A lloverse. Sí. Nos lo veamos 7 días y ya tenemos los 10 pases. En resumidas cuentas. Ah, esto de acá. Esto es una mejora de combate. Le damos clic ahí al botón. Sí, para ver el material. Y dice que lo tenemos de automatas. Bueno, de robotsitos. Cuando tengamos equilibrio nivel 4 o superior. ¿No? Nos va a llevar de directo al mapa. Aquí nos lo va a marcar. Como ven en el minimapa está este iconito rojo. Nos va a teletransportar, de hecho, a la parte más cercana. Y eso tiene el material, ¿no? Que estaba viendo en el menú. Además va a haber otro evento de los chanchitos. Dice que cuando andas explorando. Matando por ahí enemigos en el mundo abierto. Te va a aparecer un chanchito. Si te aparece, lo que va a pasar es que cuando ganes el combate. Claro, si es que lo matas antes de que se escape. Pues te van a dar más materiales. Muy bien a lloverse. Más materiales, ¿no? De los que soltan los enemigos. Ah, esta otra cosa importante. Que van a añadir la función del chat al fin. Pero va a ser solo con amigos. Igual que Henshin Impact. Cosa que me decepciona. Me hubiese gustado que hubiese un chat como el de Honkai Impact. Pero bueno. Ahí está. Seguimos avanzando. A ver qué más hay de... Bueno, creo que aquí se termina. Sí, aquí se termina. Al final mencionan lo de... Lo de Yankin y Jing Liu. Que seguramente será muy muy relevante en la historia. Esto no lo entiendo. Esto no lo entiendo. A ver. Escuchen. ¿Pensaste que se había terminado? Dice... Te veo en 6.5. No entiendo qué quiere decir esto. Nos lo dice Silver Wolf. Será una sorpresa, yo qué sé. Pero bueno. Ahí dejaría el video. Espero que les haya gustado el resumen y esta explicación en español. Y estar atentos a mi canal. Les recomiendo que me sigan en Oyolab. Para la gente que quiera seguirme de cerca. Aquí voy a postear todas mis cositas. Cuando poste códigos de protogemas, aquí los voy a poner. Cuando poste un video mío, lo voy a poner. Y tal. Ahí me reconocen por el... Bueno. Mi perfil de Nilo. Y nos vemos la próxima. Espero que se la pasen muy bien. Y que tengan mucha suerte en los banners de la 1.1. Ahí nos vemos. Vamos.